yo tengo que saltar los unos tigres dirán ellos si no me saltan bien no hago pirouette qué pasa aquí el cumpleaños de la cuña mía y viene para acá en la playa y el corazón yo creo que es mi gente, estamos activos, esto es The Movie 0.3 y en esta ocasión estamos en Bávaro Punta Cana nos encontramos en la playa de Bibijagua, que es toda una zona muy exclusiva de esta zona de Punta Cana y vamos a disfrutar de un día y el cumpleaños de mi cuñada vamos a estar enseñando uno que otro panorama que se encuentra aquí en esta zona exclusiva de Punta Cana y zona turística, mi gente, tú sabes que esto es Antagama bueno, vamos a proceder a lo que es subirnos en el transporte, que nos va a llevar a aquel vagón, si se puede ver bueno, el otro está, ese que se ve allá, ese que se ve ahí, para ese que va, bueno hay que subirse, que ese es como que el transporte, ¿me entiendes? vamos a ver qué es lo que es, ando con los pedales en la mano, mira ya tú sabes yo saco de culo, en ese barco mira, la cumpleañera eso bueno, en este momento nos encontramos lo que es en el barco esto es el barco, este barco fue arrestado por un día entero y pasaremos todas unas cuantas horas, que les estaremos mostrando como es todo aquí, como se maneja todo esto, la bebida, de todo y lo van a estar viendo que es lo que es mi cumpleaños de la cuña, a todo seteado, a todo prendido, vamos allá bueno, por aquí les estoy presentando lo que es la segunda planta del barco, señores, miren, 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 miren ustedes ven que no ha bulto, están viendo que lo que, miren como están los yates, las vajenas, esto se llama punta cana, mi gente, esto es la pampara de verdad, miren como se ve todo esto y estamos por aquí disfrutando, de punta cana, humildemente, me cumpleaños de mi cumpleaños y en el día de hoy les vamos a presentar como es un yate todo incluido en la ciudad de punta cana vamos a estar viendo que se bebe, que te dan de bebida, vamos a también estar viendo los delfines, verdad vamos a ver los delfines, amigo, que más vamos a ver, vamos a ver los delfines, que más vamos a ver peces, delfines, burrititas, toda esa gente, las vamos a ver y ya ustedes saben mi gente, hablamos ahora dale coño la foto más centrambótica que se ha visto oye, dejen la risa, que ustedes no tienen nervios no, yo lo tengo normal, yo no lo tengo nervioso que tiempo tú tienes manejando, mi gente, el hotel, como menos, tiene experiencia ya no no no, si hay ya activo, activo, mi gente, ustedes saben, aquí en el Malibú Paribó, dejen para acá, si ustedes quieren gozar ahí quieren disfrutar se toman con el capital más serio de todo Mr. Romito el Romito, ya el nombre habla solo el nombre lo dijo, el más serio ahora vamos a hacer snorkeling luego el snorkeling, pasamos por los tiburones, la mantarraya y luego vamos a ponerse al muerto el teo en el mar es grande, ¿cómo lo está pasando? bien bien ¿ya tú estás del lado aquí? si andamos con el chofer más serio, adivina como se llama Romito y esta casa me da miedo al mar es muy interesante aquí, lo primero, la primera parada técnica que estamos haciendo vamos a nadar con los peces, vamos a entrar en lo que es el agua vamos a observar cómo se ve todo esto mira el video lo que hace, hay que bajar, mi gente Adiós la gente Adiós 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 ¿qué es lo que? pero dale para acá a ver la sal matándole ¿cómo que se llama esto? el snorkeling? vamos para el snorkeling vamos a nadar y nos vamos a poner trucho usted va a ver qué es lo que es, dale para acá a ver ya, toma antes de la fruta excepto la very bacteria tenemos es como el diablo o la civil o la civil es como el diablo al call loco ah sounds of course can use as ¿qué cumple? no endings no micha no no militia ¡Suscríbete! 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 Los delfines ¿Dónde están? ¡Suscríbete! ¡Sabe en grande! ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Oh! Yo tengo que bajar a los otros tigres y diré que si no me bajan bien no hago piruetas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!